La iglesia católica de El Salvador celebró el sábado una ceremonia de beatificación de dos sacerdotes y dos laicos asesinados durante la guerra civil que vivió El Salvador hace más de 40 años. El 12 de marzo de 1977 el padre Rutilio Grande conducía un vehículo en una carretera rural acompañado de dos amigos Nelson Rutilio Lemus y Manuel Solórzano cuando fueron atacados. Grande realizaba su trabajo pastoral en una de las zonas más pobres del país donde los terratenientes veían una amenaza a su poder. Solórzano solía acompañar al sacerdote y ese día se sumó Lemus que ahora será recordado como el primer adolescente salvadoreño declarado beato. Tres años después el sacerdote italiano Cosme Espesotto murió a tiros mientras oraba frente al altar de su parroquia por miembros del ejército salvadoreño. El papa Francisco aprobó un decreto para proclamar los mártires de la fe católica. La ceremonia fue presidida por el cardenal Gregorio Rosa Chávez quien declaró que los cuatro mártires de la fe y la justicia dan nombre a todas las víctimas inocentes. De 1977 a 1989 cuerpos de seguridad, escuadrones de la muerte y militares asesinaron a 13 sacerdotes. También violaron y asesinaron a tres religiosas estadounidenses. Ninguno de estos crímenes fue esclarecido. Lisette Romero, Associated Press. Applicaciones Iguales